Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Tú para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con veras Siempre tú, fotonovela, solo tú Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!